¡Suscríbete al canal! Este es el tiempo más difícil en la vida del cristiano. También en la vida de una persona que no ha tenido un encuentro personal con Jesús. Este tiempo es un tiempo de aflicción, de tribulación. La soledad consume el alma. La soledad es una angustia constante. Es una depresión, es un rechazo. Este es un tiempo cruel para la vida de un cristiano. Este es el tiempo cuando lloras sin saber por qué. Es el tiempo cuando ves la lista de tus amigos y buscas a quién llamar porque te sientes solo. Es cuando te acuestas en tu cama y solo duermes y piensas. Muchas veces lloras y no sabes por qué. Es cuando nadie te habla. Es cuando nadie te felicita para tu cumpleaños o cuando nadie te pregunta cómo estás o si estás comiendo. Es cuando nadie aparentemente tiene cuidado de ti. Es ese momento en que estás solo, estás sola. La palabra soledad significa en el griego shemamá. Significa devastado, asolado, desolado, destruido, arruinado, solo. Significa también aislamiento o confinamiento, falta de contacto con otras personas. El humano en medio de la soledad se siente devastado, sin propósito. El humano en medio de la soledad se siente arruinado a pesar de tenerlo todo. Desolado a pesar de estar acompañado. Destruido a pesar de estar vivo. Depresivo, oprimido. Salmo 6, versículos 6 y 7. Un poquito más adelante, Salmo 88, verso 8 dice Has alejado de mí mis amistades. Me has hecho objeto de repugnancia para ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Diez versículos más adelante. Salmo 88, verso 18 dice Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. David sentía aflicción durante la soledad. Dios mismo le había alejado a sus amigos, sus compañeros y a todos sus conocidos. David, estando triste, clamaba a Dios con lágrimas, con llanto, con súplica. Pero no solo eso. Era tanta la soledad y la aflicción de David que él decía que Dios también lo había desamparado. Que ya ni se acordaba de él. Vamos a leerlo. Versículos del 2 al 5, Salmo 88. Llegué mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está llena de males y mi vida se ha acercado al Seol. Soy contado entre los que descienden a la fosa. He llegado a ser como hombre sin fuerza. Abandonado entre los muertos, como los caídos a espada que yacen en el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas y que han sido arrancados de tu mano. El apóstol Pablo también sintió lo mismo que ahora mismo a lo mejor estás sintiendo tú. Estando solo en una prisión, estaba solo, desamparado, afligido. Y mira lo que escribió en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Los mismos discípulos de Pablo lo habían abandonado. Hermano, hermana, que estás escuchando esta reflexión. En el día de tu aflicción, tus amigos, tu familia, tus hermanos, es posible que te dejen. Pablo estaba solo, extrañando la compañía, incluso de aquellos que en su tiempo lo habían traicionado. Toma Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 11. Os pongo en situación. Pablo tiene un altercado, tiene un momento duro, un roce con Marcos. Y Marcos, ¿qué hace? Abandona el ministerio. La presión le puede. No está dispuesto a sufrir persecución. Y Marcos abandona a Pablo. Hasta que Marcos tiene un encuentro personal con Cristo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo en esta carta. Toma Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Marcos había traicionado, había abandonado a Pablo en Panfilia. Fue tanto el enojo que causó que Bernabé y Pablo se separaron a causa de él. Lo puedes ver. Hechos, capítulo 15, versículo 37 en adelante. En este día de tu soledad y de tu aflicción, recuerda esto. Es un tiempo necesario. Dios te está poniendo en este desierto para que cuando te abandonen no te amarguis. Cuando te traicionen no te resientas. Cuando te nieguen no los odies. Dios te está forjando. Está tratando con tu carácter. Está limando todas tus asperezas. Está desarrollando tu paciencia, amor, dependencia en él. Santiago, capítulo 1, versículo 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En la soledad y en la aflicción, Dios te prepara para el ministerio que tiene para ti. Por eso te prueba. Por eso permite esta situación en tu vida. Vamos a leer la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Hay muchos momentos en nuestra vida donde el Señor nos quiebra. El Señor toca lo más profundo de nuestro corazón. Está tratando nuestras vidas como es alfarero. Tiene que quitar las impurezas. En esta soledad, Dios también nos enseña el valor de las personas, el valor de la familia, el valor de la esposa, del esposo, de los amigos, de los compañeros. Dios nos enseña lo valioso que es valorar tus amigos. Y para ello nosotros tenemos que mostrarnos amigos en medio de la aflicción de ellos. Me gusta poner este ejemplo. Las diferentes iglesias Cuerpo de Cristo en estos últimos años siempre lo ha hecho, pero en estos últimos años más se han dedicado a repartir alimentos. Y es una manera de evangelizar también. Jesús predicaba a multitudes, pero también les daba de comer, porque había gente que tenía hambre. Había gente que seguía a Jesús por lo que Jesús les podía dar. En este caso era comida. Y estamos viendo que cuando tú das alimento, esas personas te lo agradecen. Y yo soy de los que piensan que ahora mismo yo estoy bendiciendo vidas entregando alimentos. Pero a lo mejor en un futuro, a esa persona a la que yo he ayudado con alimentos o con otra cosa, una ropa, un techo, a lo mejor yo cuando esté en esa situación, en un futuro, esa persona a la que yo he ayudado me pueda ayudar a mí también. Por eso Dios nos enseña lo valioso que es valorar los amigos. Por eso tenemos que mostrarnos amigos en medio de la aflicción de ellos. Moisés cuando estaba en Egipto pertenecía a la realeza, tenía educación, tenía conocimiento, estaba inflado, era orgulloso, era prepotente. Y después que huyó al desierto, o mejor dicho, después de que Dios lo lleve al desierto 40 años para tratar con él, porque Dios en su sabiduría sabía que iba a hacer con Moisés algo increíble, algo grande, cuando Dios llama a Moisés después de 40 años, él responde, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés ya no era orgulloso, Moisés era humilde, dócil, era manso. Y Dios empezó a hacer la obra en él. Uno de los propósitos más importantes de la soledad es que vuelvas a tu comunión con Jesús. Es necesario que recobremos la comunión con el Señor, que le reconozcamos. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Hay cosas que tú y yo no debemos hacer durante la soledad. ¿Cuáles son esas cosas? Desesperarnos. Deprimirnos. Abandonarnos. Durante la soledad no debes apresurarte a cometer decisiones porque vas a decidir mal. Vas a decidir influenciado por tus propios sentimientos, por tus propias emociones. Si estás esperando por una decisión, ten paciencia para que no escojas mal. Tu propia soledad te va a llevar a escoger la peor novia, el peor novio, el peor trabajo, la peor compañía. Proverbios capítulo 19, versículo 2 dice, El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Pon tus pies sobre la tierra. Pon tus pies en esa roca firme. Pon tus pies en el Señor, porque Él nos va a guiar y nuestro pie no va a tropezar en piedra. No te deprimas, no te pongas melancólico, no mires el álbum de los recuerdos, ya que con esto te haces más daño. Deja todo atrás. Como dice Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14, Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este es uno de los ataques que comete Satanás. Te trae recuerdos de tu pasado, lo que tuviste, lo que dejaste, lo que perdiste. Hace poquito estuvimos viendo una tertulia de amigos que ofrecemos los miércoles aquí en Radio Solidaria. Era una tertulia que dirigía Daniel 10 y Willy López. Y estaban hablando sobre el libro de Proverbios antes de iniciar la nueva clase de Eclesiastes. Y Daniel ponía el ejemplo de esas personas que se regodean con su pasado. Cuando dan testimonio, se deleitan en lo que hacían. Pues yo en el pasado tenía estas posesiones, tenía dinero, no sé qué. Se están regodeando, se están deleitando en su antigua manera de vivir. Y eso es lo que quiere el diablo. Quiere que te estanques en el pasado. Quiere que te centres en lo que tuviste, en lo que dejaste, en lo que perdiste. Por eso no des cabida a todos esos pensamientos. Si el diablo te gana la batalla en tu mente, te habrá ganado toda la batalla. ¿Sabes por qué? Porque el diablo obra así. Empieza en la mente. De la mente lo pasas al corazón y del corazón lo llevas a la acción. No traigas esas cosas a tu mente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses capítulo 4, verso 8. Por eso no te deprimas. No te desesperes. No te abandones. Es decir, no te descuides. Ocúpate de tus necesidades físicas, espirituales. Arréglate. Ponte guapo, ponte guapa. Báñate, alégrate. No descuides tu salud. Come saludable. Porque la soledad hace que no comas. La soledad hace que físicamente te dejes. La soledad hace que por las noches no duermas. La soledad hace incluso que comas mucho. No te abandones. Estos son algunos puntos de las cosas que no tenemos que hacer en la soledad. Pero hay puntos de las cosas que sí que tenemos que hacer cuando estemos en soledad. En primer lugar, clamar a Dios. En tu soledad, clamar a Dios. Derrámate en su presencia. Él te oye. Él no te deja. En el día de mi angustia, te llamaré porque tú me respondes. Salmo 86, versículo 7. Mas yo a ti he clamado, Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Salmo 88, versículo 13. Cuando tú le clamas a él, te escucha, y él responde a tu clamor. Salmo 22, versículo 4. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Esta es una promesa. Clama a mí, yo te responderé. ¿Qué debo hacer en la soledad? Clamar a Dios. ¿Qué debo hacer cuando llegue la soledad a mi vida? Arrepentirme de mis pecados. La soledad es un momento perfecto para examinarnos a la luz de la palabra de Dios, ver nuestros errores, reconocerlos, y, por supuesto, por consiguiente, arrepentirnos de ellos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, versículo 23 y 24. Arrepentirnos. Confiar en Dios. Esta es otra de las cosas que tenemos que hacer en la soledad. En medio de las circunstancias más difíciles, tú y yo tenemos que confiar en Dios. No importa si hay alguien a tu lado o no. Dios siempre está a tu lado. Él nunca te abandona. Tus amigos ciertamente te abandonarán en medio de la soledad. En la angustia, en la aflicción. No te resientas, no te amargues. Que no arda tu corazón hasta el odio. No te deprimas, solo confía en el Señor. Pablo, en medio del abandono de sus discípulos, dice lo siguiente. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué pasa o qué sucede cuando alguien te traiciona? Guardas rencor, ¿verdad? A veces incluso dejas de buscar a Dios. Pides justicia, venganza, ¿no? Quieres actuar tú, a tu manera. Pablo, ¿qué hace aquí? Pablo, ¿qué lección nos da? Me abandonan todos, me quedo solo, pero sigo confiando en Dios. Pablo no se amarga, no se resiente. Pablo confía en el Señor. Confiar en Dios es una de las cosas que tenemos que hacer en medio de la soledad. Tener paciencia también. Aprende a esperar en Dios. La soledad es un tiempo para esperar la voluntad de Dios perfecta. Muchos claudican, no soportan estar solos. Y buscan compañía. Y cuando se desesperan, agarran a cualquier compañía. Puede ser novia, esposa, amigos. Romanos capítulo 5, versículo 3. También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Gloríate en el Señor en este tiempo. Aprende a esperar en la voluntad perfecta de Dios. Él no te va a dejar en medio de este tiempo. Espera en Él. Sé paciente. El último punto es, valora las amistades. Valora la compañía. En medio de la soledad debemos aprender a valorar las personas que has despreciado. Porque en esos momentos a solas siempre recuerdas cómo has maltratado a la gente. Cómo las has despreciado. Estando a solas reconsideras tu actuar diario con esa gente. ¿Te ha pasado alguna vez que has discutido con un hermano, has dicho una palabra que no tenías que decir. Y cuando acaba el día y te acuestas en la cama empiezas a dar vuelta a lo que has hecho al día. Y recuerdas ese momento con esa persona. Y dices, no tenía que haber actuado así. Valora la compañía. Tenemos el ejemplo de Pablo. Él había desechado a Marcos. Pero estando solo en una prisión de Roma, él le escriba a Timoteo. Trae de nuevo a Marcos. Porque me es útil para el ministerio. Hechos capítulo 15, verso 37. Puedes leerlo también en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 11. Valora la compañía. Valora las amistades que el Señor pone en tu camino, en tu vida. Ayuda a otros. Aprende de tu propia soledad y aflicción. No seas indiferente ante el dolor de tu prójimo. Cristo obra a través de su cuerpo la iglesia. Y tú eres esa iglesia. Tú eres las manos, la boca, los brazos de Cristo. Resiste con tu hermano en su aflicción. Aconsejale, llámale, envíale un mensaje. Dale palabras de aliento. Muéstrate como amigo. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Proverbios capítulo 18, verso 24. Ama a tus hermanos. No lleves tus propios problemas donde ellos, pero sí recibe a los que tengan sus propias aflicciones. Sé tú un verdadero amigo. Muéstrate como tal. En todo tiempo ama al amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios capítulo 17, versículo 17. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Romanos capítulo 12, versículo 15 y 16. En medio de la aflicción y de la soledad de tu amigo, no lo abandones. Muéstrate como dices ser, amigo. No abandones, no traiciones a tu amigo en su angustia cuando más te necesita. A lo mejor con una palabra, un abrazo, una sonrisa, una oración, puedes restaurar, levantar esa vida. Es fácil decir a tu amigo o a otra persona, te quiero, estoy contigo. Eso es fácil. Pero mostrarte amigo no es fácil. Muchas veces estamos tan cegados en nuestras propias luchas y no nos importan las luchas de los demás. Es fácil pedir ayuda cuando tú estás en la aflicción y en la soledad. Y ese amigo que te extendió la mano un día, necesitará la mano de Cristo a través de la tuya. Ponte al servicio del cuerpo. Ponte al servicio de los demás. Si tú estás en medio de la soledad, clámale al Padre. Búscalo. Derrámate ante Él. Nadie más te podrá sacar de ahí. Dios es misericordioso y Él sabe rodearte de verdaderos cristianos hijos de Dios, que esos van a ser tus verdaderos amigos. Solo en medio de la soledad y la aflicción saldrán a relucir quienes son esos amigos. Muchos te van a abandonar cuando más los necesites. Así como le sucedió a Pablo. Muchos otros serán instrumento de Cristo para darte fuerzas en medio de ese proceso por el cual el Señor te está haciendo pasar. La gloria es de Cristo, ya que Él obra a través de sus verdaderos hijos. Lo creas o no, la soledad es necesaria. Por eso no te deprimas. Aprende a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Aprende a valorar la situación y a depender de Dios. Dios no te manda a vivir en soledad. Génesis capítulo 2, verso 18. La soledad es una materia que tú y yo tenemos que aprobar. Porque grande es el llamado. Grande es el ministerio que Dios tiene para nosotros. Por lo cual, así como a Moisés le llevó a la soledad del desierto para forjar su carácter, para desinflarle de lo que creía que Él sabía, tú y yo tenemos que pasar por ese desierto. No hay tierra prometida sin desierto. Por eso, en este tiempo tienes que ser humilde, manso, ya que entre más te endurezcas, más tiempo vas a permanecer en el desierto. Tienes que dejar que Cristo limpie tu corazón, que abra tus ojos para que dependas de Él. Por eso el consejo que puedo darte es, clama, adora, ora, aprende a depender de Dios. Aprovecha este tiempo para pedirle a Él que te rodee de verdaderos amigos. Personas que se muestren amigos cuando deben serlo y que no te rechacen ni se escondan, sino que te extiendan una mano amiga. Si tú conoces a ese amigo que está en soledad y aflicción, ve y ofrécele a Cristo a través de ti. Si tú eres sensible al Espíritu Santo, Dios te dice, ¿Quién es esa persona? No sé, imítala a un café, a unos churros, mándale un mensaje, visítale. Muéstrate, amigo. Muéstrale que Cristo le ama a través de ti y que el amor de Dios es incondicional. Predícale con tu vida, con tu apoyo. En todo tiempo ama el amigo y en tiempo de angustia es más que un hermano, no lo olvides. Siempre hay alguien que necesita que tú te acerques y que le digas, oye, aquí estoy, puedes contar conmigo. Siempre va a haber alguien que necesite que lo visiten. La viuda, el enfermo, el preso. Siempre habrá alguien que necesite que la hablen. A lo mejor le puedes decir, oye, ¿qué tal estás? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Estás bien de salud? El mensaje es este, no abandones a tu hermano. No lo hagas. Él necesita a Cristo y tú lo puedes guiar a él. En medio de la soledad, busca a Dios. En medio de la soledad de tu hermano, acércate a él, preocúpate por él. Recuerda que el llamado del cristiano es alentar, restaurar, bendecir. Ese es nuestro llamado. Bendecir las vidas, restaurarlas, presentarles el evangelio para que acepten a Jesús. ¿Conoces a alguien que está pasando por un tiempo de soledad? Acércate a él, preocúpate por él. Es lo que Jesús haría. De hecho, a Jesús le abandonaron. Sus discípulos abandonaron a Jesús. El Padre abandonó a Jesús. Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Qué harás tú en la soledad? La respuesta depende de ti. El Padre, ¿por qué me has dejado solo? 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 Gracias por ver el video.